Desde el punto de vista de la producción agroalimentaria, la producción agroalimentaria es vital, esencial, como la definimos en marzo del año 2020 en el decreto de alarma con ocasión del COVID. Es esencial no sólo para España, sino es esencial para cualquier país del mundo y por eso todos los países del mundo y todos los gobiernos tratamos de asegurar la autonomía alimentaria y el abastecimiento de nuestra población. En este momento nos encontramos efectivamente en un contexto de incremento de precios, de un incremento de precios que ha venido dado por un lado en relación con las materias primas, es decir, los cereales y oleaginosas y también de los fertilizantes y por otro lado en el incremento de los costes de la energía, por un lado del gasóleo y por otro del gas. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo en relación con el mismo? En primer lugar, en relación con el funcionamiento de los mercados de las materias primas, es verdad que en las últimas semanas hemos tenido una relajación. Me reunía esta misma semana con los productores de alimentación de piensos, de producción animal y comercializadores y veíamos cómo efectivamente los precios han vuelto al momento anterior, al 24 de febrero, al inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero evidentemente en un contexto de volatilidad. No tenemos en ese contexto un problema de abastecimiento, pero sí que tenemos un problema de precios que son más elevados. ¿Qué estamos haciendo en este contexto desde España? Por una parte, básicamente son medidas de carácter europeo. Estamos intentando trasladar la máxima transparencia a la situación de los mercados.